Estamos en LAM, el Laboratorio de Artes Mixtas. A mi lado está Ruth, que es una de las encargadas de este espacio. Cuéntanos un poquito en qué consiste LAM. Pues LAM son las siglas de Laboratorio de Artes Mixtas. Esto es donde horneamos todas nuestras creaciones y bueno, viene siendo nuestra segunda casa. Entonces es un espacio donde generamos serigrafía, tenemos taller de grabado, 3D, restauración de arcades, hacemos cianotipia, fotografía analógica en la sala de revelado. Bueno, esto empezó como una necesidad de tener espacio creativo y se ha ido dilatando, conociendo muchísima gente y al final salen... Cosas chulas. Bueno, además de hacer estas cosas chulas, también impartís cursos, talleres... Sí, además de editar para... Bueno, viene mucha gente que quiere editar para artistas que necesitan edición de obra o hacemos encargos de serigrafía también para particulares y los cursos pues empezaron a conocer a tanta gente, a solicitárnoslos y entonces tenemos ya una oferta permanente de cursos. Y luego vamos generando una oferta periódica de cursos con profesores externos. Entonces esto es gente que trabaja en el mundo del arte y vienen a impartir cursos intensivos los fines de semana. Han venido de Barcelona, de Madrid, bueno, pues vamos generando y así le damos vida a la Renfe y se va tejiendo mucho tejido y así también Guadalajara se conoce. Bueno, Ruth, y precisamente todo este arte creativo está en esta exposición que habéis montado. Cuéntanos un poquito los detalles de estas obras. Sí, esta exposición ha sido una propuesta colectiva. Ha sido una necesidad de dar visibilidad a muchos artistas locales, colaboradores del entorno LAM y en donde surgió la propuesta y en un mes hemos concentrado más de 50 artistas locales y muchos han venido de Madrid también y algunos nos las han enviado desde Barcelona y Zaragoza, bueno, otros puntos. Entonces, tenemos de todas las técnicas, por ejemplo, esto es un lino grabado, es un engranaje de la Casa de la Moneda y Sello, es de una de las profes que imparte el curso de fotopolímeros. Esto es un grabado que es una serie de los que no hay ninguno igual, es de Hilario Ranera, este es un artista consagrado de Guadalajara, esta es otra de las técnicas que impartimos en el taller, es cianotipia. Entonces, esto es una serie que sacamos, la cianotipia es el revelado tradicional del siglo XVIII con el que se hacían los manuales de botánica. Entonces, se emulsionan los papeles con las sales de plata que llevarían el revelado tradicional y se pone a oscuras y luego se isola. Esta es la última ilustración que ha sacado Mike de uno de sus últimos cómics, esto es serigrafía, esta es a tres colores y esta es de Mariano Durante. Mariano Durante, bueno, serían los dos contrastes, Mike es el más emergente y el más joven, es el más fresco del colectivo LAM, y Mariano es el más consagrado. Mariano Durante es hijo de serigrafista, su madre era grabadora y vinieron con los cinéticos, eran los que llegaron con Francisco Sobrino. Entonces, Mariano colaboraba y serigrafiaba para Francisco Sobrino y con él. Y también, si lo reconocéis, es muy generacional porque cuando existía el chinasqui en Guadalajara era el que cada año pintaba las paredes. Esto fue un antojo que tenía yo de estampar una alcantarilla y entonces ha sido con la técnica como la silografía japonesa, es lo que se llama una muñequilla y fui estampando por encima de la alcantarilla, es estampación directa. Esto también es serigrafía de una de las texturas que tenemos en la pared del taller. Esto es otra serigrafía de otra ilustradora colaboradora del taller, esta es una obra de otra artista de Guadalajara de Maite Marina, un grabado sobre serigrafía. Estos han venido desde Madrid, son ilustración y serigrafías y todas estas también son de colaboradores del taller. Esta nos ha llegado desde Barcelona, esta chica se fue a pintar fuera de la valla y pintó la valla, eso no es fotografía, es pintura. Y este es Luis Revuelta, que también es un asido de los talleres de LAN y es una mente creativa inquieta, entonces nos ha diseñado este desplegable en el que es el logo de LAN y tienes que crearlo tú y crear el cubo. Continuando, pues tenemos más colaboradoras, ya hay amigas de la familia que han creado estos digitales. Este es un dibujo de Maite, en el que ha dibujado todo el espacio LAN con esa cosmogonia que es muy particular suya y que él se monta y entonces este es su universo creativo. Ahí se puede ver la verja, el neón y ya si te sumerges más pues puedes encontrarnos a todos convertidos en sus criaturillas. Y estos son de sus alumnos que tienen 11 años, y este tiene 8, este quiso dibujar un mago que se está autohechizando y los otros son parte de los cómics que han creado los alumnos este año, han sacado unos fanzines que han sido top de ventas. Allí tenemos a las peques de artistas también, que han expuesto, son las alumnas de Mariano, y todo aquello ha sido participación espontánea de gente amiga en el espacio. ¿Y hasta cuándo se puede venir a ver la exposición? La inauguramos el viernes pasado, fue un exitazo, tuvo mucha acogida y va a estar un mes, está hasta el 13 de junio. Entonces se puede visitar, pues entre semanas siempre estamos por la tarde abiertos con los cursos, y los fines de semana además, como vienen estos calores, pues si nos escriben o nos llaman, se viene y se hace una visita. Mike es uno de los artistas emergentes del Laboratorio de Artes Mistas de Guadalajara, y bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu trabajo en este lugar. Hola, buenas. Pues yo soy dibujante de cómic e ilustrador, y aquí la mayoría de cosas que hago es, bueno, aparte de trabajar enseñando cómica a mis alumnos, una vez han terminado sus proyectos, se los maqueto y los llevo un poco a la realidad, y los transformamos en fanzines. Entonces es divertido porque ellos luego los llevan a clase, los venden en clase. La gente cuando estamos en un festival se acerca a una esquina y están los cómics de los alumnos, y a ellos les hace muchísima ilusión. Y luego, ya por mi cuenta, yo tengo, autoedito mis propios cómics, tengo aquí los, estos son los últimos, los que he estado haciendo, se llaman tirar de la cadena, parte 1 y 2, y luego tengo bastantes más aquí en estas pilitas, que son más fanzines. Y quitando eso, pues me dedico a animación y un poco diseño, lo que va saliendo. Y precisamente Mike, tú has estado, bueno, tienes obras en la exposición que se ha montado aquí en el LAM, y bueno, cuéntanos un poquito cuáles son. Pues tengo tres obras, tengo, te las voy a explicar por el orden en el que las he hecho. Esta de aquí fue la primera que hice, que es un poco, habla un poco de la red del LAM, la red refiriéndose a todos los contactos que haces a través del sitio. Entonces es, ese ser extraño es el LAM y está interconectado con todo lo que sucede alrededor, que eso sería el contexto de Guadalajara. Y luego esta es un poco más compleja. Esta es una larga historia, pero básicamente es un ente gigante atravesando una trinchera infinita, y con él lleva el laboratorio de artes mixtas. Y esto que hay abajo son todos los niños intentando hacerse con el laboratorio, pero son muy pequeños todavía y no llegan. Y alrededor está relleno de personajes y muchos son personas que están aquí, que trabajan en el laboratorio. Aquí está Ruth, escondida. Y este cuadro es para divagar, la verdad, es para hacer un recorrido visual largo. Y luego el último que tengo es una serigrafía que hice a tres colores, que este es un personaje de un cómic que tengo, que se llama La lagartija voladora. Y es un cómic mudo en el que son solo escenarios, la mayoría de ciencia ficción, con una nave que es una lagartija y un piloto que es un lagarto. Todo un artista. Sí, muchas gracias. Ahora estamos con Mariano Durante, uno de los artistas más consagrados de Guadalajara, y su especialidad es la serigrafía. Hola Mariano, cuéntanos en qué consiste esta técnica. Bueno, es una técnica de plantillas que ha ido evolucionando. Bueno, esta es la pantalla. La cubrimos con una emulsión fotosensible. Y en esta insoladora ponemos las transparencias, con el dibujo que nosotros queremos, y ponemos la pantalla encima. Le damos luz, los minutos que corresponde, y la luz lo que hace es fijar la emulsión fotosensible. Y donde no ha recibido luz, al lavarlo con agua, se cae la emulsión, dejando abiertos los puertos de la tela. Entonces podemos pasar allí e imprimir la imagen que hemos obtenido. Entonces, aquí ya tenemos la imagen preparada. Vamos a echar la tinta. Esta es una tinta al agua para papel. Echamos ahí un poco de tinta. Cubrimos. Apretamos. Mira que tienes. Y bueno. ¿Quieres probar tú? Vale. Póngalo con las dos manos. Aprietas. Las dos manos. Y te lo traes. Hasta ahí. Ya está. Cuando levantas. Y un oficio para toda la vida. Gracias. Y Mariano, ¿me puedes contar el funcionamiento de esta máquina? Esta máquina es un tórculo, que es una prensa para grabador, para grabador calcográfico. Y nosotros la usamos. Y mira, esto es una plancha que está hecha a punta seca y es una técnica aditiva. Y entonces lo que hacemos es entintar esta plancha, la cubrimos de tinta, luego quitamos el exceso de tinta, la colocamos aquí. Y ponemos un papel encima, un papel húmedo, para que como la tinta está metida en los huecos de la plancha, el papel tiene que entrar también. Entonces, bajamos el fieltro y la pasamos, el rodillo la presionan y hace que el papel entre en los huecos de la plancha y sale por este otro lado, la copia en papel. Pues he venido de vacío, pero me voy de lleno, me llevo esta camiseta y este bolso. Y esto es LAM, el laboratorio de artes mixtas, un búnker creativo en Guadalajara.